¿Y más que va a haber? Te he de querer Te he de adorar Aunque le pese al mundo Si se enojan porque te amo Más padre me lo he de hacer Te he de querer Te he de adorar ¿Qué nos puede suceder? ¿Qué admiración les causa Que yo quiera a esa mujer? Te he de querer ¿Qué admiración les causa Que yo quiera a esa mujer? En vista de lo cual me voy a hacer